Un tren que venía de Campeche estuvo a punto de descarrilar al mediodía en la vía que se encuentra detrás de la planta termoeléctrica en la salida de la carretera Oman, en un percance que ocasionó el cierre de un cuerpo del anillo periférico en ese sector del sur de la ciudad. A causa del cierre, que abarcó desde el entronque de la entrada a Mérida, viniendo del periférico hasta el retorno para Oman, pasando el puente, numerosos guiadores de automotores quedaron varados, lo que generó muestras de inconformidad. El percance se debió a la ruptura de una riel en un punto cercano al periférico. El tren tenía tres máquinas y traía 37 vagones, 26 de ellos de combustible, dos de fructuosa y nueve vacíos. Ninguno de ellos tuvo pérdida. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco.